Hemos vuelto del pasado para traerte la música de final de los 80 y principio de los 90. Remember Music Concept y Disco Bab Cortés La Cala Venidor presentan DJ francés en Back to Remember Music Concept. Sábado 21 de junio, disponte a disfrutar de una sesión marcada por el sonido que acompañó a toda una generación. Además, juego, regalo, sorpresa y sorteo de anatus por los 5 sentidos Tattoo Shop. Sábado 21, Disco Bab Cortés La Cala Venidor.